Hola torcedor do cacique, mira esta bomba, acaban de anunciar una noticia que está dando de que hablar en la web. Un nuevo entrenador podría firmar en los próximos días. Acaba de llegar al Monumental una noticia caliente que está causando revuelo. La hinchada reacciona en la web después de que se revele el nombre. Voy a aclarar todo ahora para ti. Primero, si amas de verdad al Colo Colo, aprieta el botón de me gusta y vamos a lo importante. La decisión de no renovar el contrato de Quintero se tomó después de una temporada 2023 que, según la directiva, fue un tremendo fracaso. Ahora, la presión recae sobre la gerencia deportiva para encontrar un nuevo entrenador antes del regreso de los jugadores de vacaciones, el 8 de enero, y el viaje a Uruguay, el 11 de enero, para la pretemporada. Daniel Morón, en una conferencia en la ANFP, aseguró que hay varios nombres en consideración y estableció un plazo. La contratación debe realizarse antes de fin de año. Un ojeador en Argentina está siguiendo de cerca a algunos candidatos y proporcionará un informe detallado para la toma de decisiones. Entre los nombres que han comenzado a circular, destaca Jorge Almirón, quien dirigió a Boca Juniors en 2023, llegando a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, parece que no es del agrado de la directiva. Otro candidato es Diego Coca, con experiencia en Racing y en la selección mexicana, pero, a pesar del interés previo, aún no ha sido contactado. Otro currículum que llegó a manos de la directiva fue el de Daniel Oldrá, pero parece ser solo una oferta sin avances significativos. Jaime García también fue evaluado, pero descartado por no cumplir con el perfil deseado, con experiencia internacional para destacar en la Copa Libertadores. En las últimas horas, surgió el rumor de que Gustavo Álvarez, recientemente campeón con Guachipato, podría ser una opción. Sin embargo, esto parece improbable, ya que hay información de que estaría camino a la Universidad de Chile. Otros nombres mencionados incluyen a Ivo Basey, José Luis Sierra y Nicolás Córdoba, pero, hasta el momento, no están en los planes de la directiva. Los favoritos internos parecen ser Gabriel Milito y Gabriel Jaínse. Milito, sin club desde agosto, está siendo evaluado, mientras que Jaínse, con paso por Wells, agrada a los directivos. Sin embargo, todo sigue en el aire, ya que el tema se trata con gran hermetismo. Queremos conocer tu opinión, hincha. ¿Quién crees que sería la mejor elección para dirigir al Colo Colo en 2024? Deja tu comentario abajo y hasta el próximo vídeo.